Precisamente para hablar más sobre la medida del INE, en la línea telefónica se encuentra Arturo Sánchez, consejero del INE. Buenas noches, consejero. Gracias por nomarnos la comunicación. Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, preguntarle, consejero, ¿qué motivó la decisión del Instituto para cancelar el proyecto inmobiliario en primera instancia? Bueno, yo creo que era muy evidente para todos durante las últimas semanas del año que terminó y la primera de este, que México estaba enfrentando una situación económica compleja, que se estaban tomando decisiones importantes en materia económica, los sueldos, perdón, los precios de la gasolina y demás, que sabemos tienen impacto en diferentes situaciones. Además, fuimos testigos de las reacciones sociales, de las movilizaciones de diferentes tipos que hubo, en un contexto completo, en un contexto también de incertidumbre, por la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y todo esto generó incluso la conformación de este pacto al que llamó el presidente de la República. Nosotros, desde que llegamos de nuestro descanso de fin de año, el lunes, luego, luego nos reunimos y empezamos a planear cuál era la reacción que debíamos tener ante esta situación. Y el edificio que estábamos por construir, por iniciar su construcción, pues tiene un costo en efecto de 1.070 millones de pesos. Esto es un edificio necesario, no queremos seguir pagando 120 millones de pesos anuales en rentas, y por eso era la construcción. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que en este momento, ante esta situación económica, ante otro tipo de carencias que tiene la ciudadanía y con el tipo de retos que está enfrentando el país, pues era mejor hacer lo que hicimos, suspender por ahora esta construcción y poner estos recursos, que ya fueron otorgados al INE por la Cámara de Diputados para construir el edificio, bueno, pues ponerlos a disposición de las autoridades hacendarias y que ellos decidan qué hacer. Precisamente quería preguntarle, consejero, ¿cómo a qué programas prioritarios ustedes sugieren que sean destinados esos 1.070 millones de pesos? Bueno, no es una decisión que deba tomar una persona, es una decisión que justamente deben tomar los diversos, las diferentes fuerzas políticas que conforman las autoridades hacendarias en términos de la Cámara de Diputados, por un lado, y desde luego la Secretaría de Hacienda, por otro lado. Yo sé que habrá muchas propuestas, la idea es tratar de ayudar a que esos recursos sirvan para que la gente entienda que hay un esfuerzo del INE por acercarse a la ciudadanía y que somos sensibles a las problemáticas que se están presentando, pero no somos nosotros los que podríamos hacer una propuesta específica. ¿Para qué programas? Ok, y precisamente la devolución de los fondos es parte de un plan de austeridad presupuestal. Platíquenos de este plan. Bueno, lo que ocurre también es que también como parte de la reflexión que hicimos en estos días, vamos a, ya solicitamos a la Junta General Ejecutiva del Instituto, que es el Cuerpo Operativo del INE, los directores ejecutivos presididos también por Lorenzo Córdoba, que hagan un proyecto, una revisión cuidadosa, una vez más del presupuesto ante las nuevas circunstancias económicas para diseñar nuevas políticas de austeridad en donde busquemos otro tipo de economías, otro tipo de ahorros que nos permitan seguir colaborando en esta dinámica. Es un año complejo, es un año que tiene cuatro elecciones locales en las cuales nosotros estamos involucrados, la del Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, y además a partir de septiembre empieza el proceso electoral del 18. Los recursos que tenemos estaban destinados justamente a una preparación muy profunda de la elección del 18, pasando por la del 17. Pero en estas circunstancias pues trataremos de cumplir esa responsabilidad, buscando ver en dónde más nos podemos apretar el cinturón y podemos darle más racionalidad al gasto institucional. Es un reto que entiendo no es nada más nuestro, no somos los únicos que tenemos este tipo de retos ahorita, ni los únicos funcionarios que usamos teléfonos celulares. Entonces, tenemos que buscar cómo todos colaboremos en este nuevo esfuerzo y pues por lo pronto estamos queriendo poner este ejemplo. Exacto, precisamente hay que unir fuerzas. Por otro lado, quería preguntarle, algunos críticos consideran que esta decisión llega tarde ya cuando México atravesa serios problemas económicos. ¿Qué opina? Bueno, nosotros creíamos y tenemos la confianza si la situación económica del país se hubiera mantenido como venía, que la construcción del edificio, esos mil millones, pues nos iban a generar un ahorro, que en 10 años se iba a recuperar la inversión y íbamos a dejar de gastar y pedir dinero para este tipo de situaciones. Pero parece que los tiempos nos comen, las dificultades económicas que se presentan, pues hacen necesario que por lo pronto no tomemos esa decisión, habrá, esperemos mejores momentos para hacerlo. Y sí, nosotros teníamos claridad de que debíamos seguir por ese proyecto. Es un, insisto, proyecto necesario. Pero bueno, yo creo que no es la oportunidad más adecuada en estos momentos. Bien, pues le agradezco muchísimo, consejero Arturo Sánchez, por tomarnos la llamada y veremos más adelante a qué programas prioritarios se pueden destinar estos recursos que tanto el INE como otras instituciones han decidido liberar. Muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto y saludos a todo el auditorio. Igualmente. Y bien, cambiando radicalmente de tema la Procuraduría...